Hola a todos, hace dos semanas les propuse de que si llegamos a 200 likes les enseñaba cómo se armaba en arduino este producto Bueno, como llegamos efectivamente a los 200 likes, acá estamos para ver cómo es que se arma, cómo es que funciona en arduino Y dejo en los comentarios obviamente el código fuente para que cualquiera lo pueda hacer en su casa Es muy importante, este software, esta placa que estamos armando es como lo más básico, lo más sencillo que se puede hacer Que cumpla con lo que vimos hace un ratito en el video del producto Más se puede hacer de muchas otras alternativas, de muchas otras formas para lograr un producto que sea incluso más parecido al que está en el video En este caso me quedé con la más económica, pura y exclusivamente, así que veamos cómo se hace Acá estamos viendo el proyecto terminado, veamos cómo se compone empezando por la primera parte Vimos que en el video el producto está compuesto por una pantalla que en este caso no está Yo reemplazo la pantalla por una tira de NeoPixel, que son una tira de LEDs, en este caso de 8 LEDs ¿Por qué esto? Porque busco que el proyecto sea lo más económico posible De hecho, esta es una de las topologías posibles para crear el producto, más no es quizás la mejor de todas Pero sí la más barata Si quisiéramos lograr ese mismo efecto donde la pantallita pase de azul a verde, de verde a roja, generando todos los efectos Podemos poner esta tira de NeoPixel en el canto de un pedacito rectangular de acrílico De forma tal de que se ilumine dicho acrílico como lo haría la pantalla del producto Bien, salvando esta parte, veamos cuáles son los componentes Como dijimos, tira de NeoPixel Tenemos dos sensores de proximidad infrarrojos Estos van a servir para comandar los motores Que funcionaría de esta manera Si este sensor está tapado, el motor llevaría la puerta para aquel lado Si este sensor está tapado, llevaría la puerta para el otro De forma tal de que la puerta siempre esté centrándose a la posición de la mano O sea, con los dos sensores activos Para esta tarea, estamos utilizando una placa de relés Tenemos a su vez el controlador, que sería la Arduino Uno Aunque puede ser reemplazada por cualquier otro Y el parlante, que puede ser reemplazada por un Twitter Por último, y casi la parte más importante Es acá, la central Que es un LIDART Un LIDART es una especie como de medidor láser Pero a diferencia del ultrasonico, tiene muy alta precisión Por lo cual variaciones muy chiquitas de distancia funciona bien La otra cosa interesante que tiene es que no trabaja en un rango largo Al menos no esta placa en particular Por lo cual, si alguien pasa a menos de un metro, no se va a activar Veamos si funciona Lo primero que va a pasar es Yo tengo que poner la mano, como hace en el video Y se va a activar la tira de LED de la misma forma en la que lo hace el video O sea, prendiéndose más o menos según la distancia de mi mano Si mi mano llega a la posición crítica A la posición de distancia mínima Que es la que por otra parte activa también Los sensores infrarrojos Que son los dos del costado Entonces todo el sistema empieza a funcionar Veamos Vemos que se prendió la tira de NeoPixel Pero también se prendieron los dos infrarrojos del costado Si yo muevo la mano hacia la derecha Vamos a ver que en la placa de relé Se va a prender el relé que comandaría el motor Que me mueve la puerta hacia la derecha ¿Para qué? Para nuevamente compensar la posición de la puerta Hacia mi mano Dejando mi mano centrada entre los dos infrarrojos Veamos Muevo la mano para este lado Y vemos que en la placa de relé Se prendió un LED Si movía la mano para el otro Vemos que se prende el otro LED Lo que estaría haciendo que la puerta Obviamente se mueva A punto tal de que otra vez Quedaría centrado y se apagaría todo Si yo alejo mi mano Lo que va a pasar es que pasamos a esa secuencia Que se ve en el video En el que se pone de color naranja Y se retraen las luces Dejando como igual se ve en el video Al menos una tira Un LED particular Que es el azul Que en el video se ve como una especie de Círculo azul Vamos a la secuencia completa Esta vez sin hablar Así se puede escuchar también El funcionamiento del speaker y demás Bueno gente He cumplido mi promesa Dejo en la descripción Como ya dije El código de fuente en GitHub Que es este que está acá atrás Así que bueno Espero que todos lo puedan usar Las piezas son muy sencillas de conseguir Toda la descripción de conexionado Está en el propio archivo .ino Así que bueno Espero que les haya gustado Espero que les sirva Y nuevamente Por favor Muchos likes Muchos likes Que esto de todas maneras No se monetiza Solamente por un tema de Ver likes Bueno Muchas gracias Gracias por ver el video Y armarlo Chau 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 Chau